Ay, Anita. Saber que sigues sintiendo lo mismo por mí. Me da fuerzas. Qué bonito es estar enamorado. Para demostrarte que tú eres mi mundo y mi corazón es solo tuyo. Benito, ¿qué pasó? ¿Metiste el brazo y no la pata? ¿Por qué te has metido a mi casa? ¿Quién te crees? Ya, Benito. Dejé bien claro que no te metas. Benito, tranquilo. Compórtate como un adulto. Vengo a conversar con Rebeca, no contigo. Bueno, conversa con ella afuera, porque aquí adentro está mi hijo y tú no le caes bien. ¿Tu hijo? ¿Estás seguro de que es tu hijo? ¿Qué? ¿Te sorprende? Siempre he sido tan inocente. ¿No te parece un poquito raro que Rebeca haya aparecido después de tantos años para decirte que tú eres el padre? ¿Qué estás tratando de decir, imbécil? No sé por qué nunca me lo quiso decir. Pero en el fondo yo sé quién es. Siempre he sentido una... conexión especial con Tomás. ¿Qué estás tratando de decir, no? A buen entendedor, pocas palabras. Benito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pones violento con Rubén? ¿Qué te pasa? Eso digo. ¿Qué pasa, Benito? Tranquilo. ¿Qué tranquilo? ¿Quieres saber lo que me acaba de decir? ¿Quieres saber? ¡Háble, pues imbécil! Benito, bájale, por favor. Tomi está adentro, puede escuchar. Gracias. Aquí no pasó nada. Solo vine a recogerla. ¿Vamos? Sí. Espera, ¿es en serio? Rebeca, ¿es en serio? ¿Vas a salir con él? Benito, me va a llevar al trabajo. ¿Aceptaste? ¿Aceptaste trabajar con él? ¿En serio? Benito, necesito trabajar. Quiero ahorrar dinero para poder... ¿Qué? Para poder irme de esta casa. No puedo creer que confíes en él. ¿Quieres saber lo que me acaba de decir? ¿Quieres saberlo? ¡Basta! ¡Basta, Benito! ¿Basta qué? Deja tus celos enfermizos. Basta, supéralo. ¿Por qué están gritando? Hijo, tranquilo. Nadie está gritando. ¿Están peleando? No, mi amor, no. Nadie está peleando. Yo voy a salir, ¿ya? Te portas bien. Todo está bien, mi amor. No te preocupes. ¿Ya? Cuídate, campeón. No debes dejar que se vaya con él. No hay nada que pueda hacer, hijo. Tu mamita confía en él. Esto le va a encantar a Anita. ¿Qué haces? Un regalo para Anita. Ay, no, Benito. No me digas que vas a regresar con ella. Estamos a punto de... Ya no falta nada. ¿Y Rebeca? ¿Qué tiene? Con Rebeca solo somos los padres de Tommy, nada más. Entonces vas a dejar que Rubén la siga acechando. No sé, queda lo que quiera. Además, Rebeca siempre ha dicho que lo rechaza, ¿no? Me imagino que va a seguir siendo así. Rubén es un imbécil. Sí. ¿Pero por qué? ¿Ha hecho algo? No, no. Solo que me cae muy mal. Yo también lo detesto. ¿Sabes lo que me dijo ahora? Que sentía que tenía una conexión paternal con Tomás. Como insinuando que... No, 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 Benito. Por favor, ni lo digas. Yo conozco muy bien a Rebeca. Y ella jamás estaría con un tipo como él. Te lo aseguro. Está bien, Alicia. Yo confío en Rebeca. Nada de lo que diga ese estúpido me va a hacer dudar. Bueno, sana y selva llegaste a tu casa. Sí. Ya sabes, el horario es flexible. Si tienes que coordinar cosas de Tomy, me avisas. Con tal de que estés atenta a las llamadas, a los correos y llevemos bien la agenda de los clientes, perfecto. Ya, buenísimo. Muchas gracias, Rubén. Yo... Yo pensé que no necesitaba la ayuda de nadie, pero... Esta chamba me viene como anillo al dedo. Yo sé, Rebe. Y créeme que no te estoy dando el trabajo solamente porque me caes bien. Yo sé que tú eres una mujer... Inteligente. Muy capaz. Ay, Rubén. ¿Cuánto te he extrañado? Tú siempre has sido muy bueno conmigo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si yo te quiero mucho. Te quiero a ti y a tu hijo. Yo... También te quiero. Eres un gran amigo, Rubén. ¿Amigo? Esa palabra no me gusta. No entiendo. Rebeca, tú me gustas mucho. Rubén. Yo siempre te he visto como un amigo y tú lo sabes. Nada más que eso. Yo sé, Rebe, pero a veces la amistad se puede transformar en amor. Rubén. Yo te pido, por favor, que no insistas. Porque eso no va a pasar. Yo entiendo, Rebe. Lo que pasa es que yo no soy de las personas que se dan por vencido. Yo te juro que no me voy a dar por vencido. Yo siempre te voy a querer. Rebeca. No puedo creerlo, Rebeca. Lo negaste mil veces. Al parecer siempre tuve la razón. ¿Aquí estás besándote con tu mejor amigo? Benito, no. No es así. ¿Qué pasa, Benito? Tranquilo, ¿sí? No puedo creerlo, en serio. Bueno, es tu vida, Rebeca. Puedes hacer lo que quieras. Benito, por favor, déjame explicarte. Esto no debió pasar. Rebe, no tienes que darle explicaciones. Ustedes no son nada, ¿o sí? Rubén, tienes toda la razón. Sigan con su relación, no es cosa mía. Acá no hay ninguna relación, Benito. Rubén, ¿por qué hiciste eso? Solo somos amigos. Nada más tú lo sabes. Solo que... Rebe, no tienes que darle explicaciones. No dejes que te cele tu ex. ¿Qué dices, Rubén? Benito, escúchame. Rebeca, no te molestes. De verdad. Lo vi todo. Tu hijo. ¿Estás seguro de que es tu hijo? Benito. Rubén confundió las cosas. Él fue el que me besó. Está bien, Rebeca, como tú digas. Igual está de salida. Tengo cosas que hacer. Cuídate, Rubén. Benito. Benito. Parece que se fue a buscar a una enamoradita suya, ¿no? ¿Por qué hiciste eso, Rubén? ¿Por qué me besaste? ¿En qué momento te dije que podía pasar algo? Perdón, Rebe. Mira, yo no sé qué me pasó. Me ganó el amor. No, Rubén. No puedes hacer eso. Está mal. Es una falta de respeto. Ahora me has metido en un problemón. Rebe, discúlpame. Sí, lo siento mucho. Hablemos, Rebeca. Hola. 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 Gracias por ver el video.